Violencia en México, nada nuevo, ni siquiera la respuesta del gobierno. Esta noche en El Buen Entendedor nos detenemos un momento en los muchos eventos que esta semana marcaron la agenda pública de lo que hablamos usted y yo en nuestro barrio, en nuestra cuadra, con los vecinos, con los amigos y los compañeros de trabajo. ¿Cuánta violencia estamos viviendo en México? Hubo un evento que por las imágenes grotescas y trágicas marcaron las redes sociales. El asesinato de Hipólito Mora Chávez, uno de los fundadores de estas autodefensas en Michoacán. El hombre se conducía en una camioneta blindada y además tenía guardaespaldas y sin embargo terminó muerto. Estoy seguro que todos en nuestra ciudad, en Guadalajara o en cualquier otro punto de la República saben que nada nos rescata, nada nos garantiza la seguridad total cuando estamos a merced de la gente violenta, de los criminales organizados. Lo que sí sorprende es la respuesta de la autoridad. Y déjeme ser claro, la autoridad del municipio, del Estado y del gobierno federal son los responsables, los encargados de que todos vivamos más seguros. ¿Qué pasó con Hipólito Mora? Bueno, el hombre arrastraba una historia personal y se había convertido en un personaje, en todo un personaje, no de Michoacán sino de todo el país, que había decidido enfrentar a los criminales. Organizó a sus vecinos y a sus coterráneos, pero terminó muerto. Terminó muerto y él mismo lo había dicho y Hipólito Mora anunció en un texto que hizo público que no llegaría a diciembre. El día de hoy ya no existe, sus familiares lo velaron y depositaron sus restos en un lugar del que no hay retorno. Lo que me sorprende a mí y lo que nos sorprende a todos es que el presidente siga diciendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es una herencia del pasado, ya no podemos seguir así, algo tiene que cambiar en México, algo tiene que ser diferente, porque quienes deciden vivir de la delincuencia están imponiendo la agenda de todos los días. No es posible que la mayoría de los mexicanos que se levantan cada mañana y hacen su trabajo, siguen las reglas y siguen la norma y respetan a los demás, estén en riesgo. Mientras que quienes deciden hacer lo contrario, estén dominando la situación. Yo no sé, y seguro ustedes tampoco, pero no sé qué podemos hacer. Ya es tiempo, ya es tiempo de que quienes somos mayoría, le exijamos a las autoridades que impongan la ley, no otra cosa, que las reglas se cumplan, que nos respetemos, que nos respetemos entre unos y otros. Porque esta ola de violencia que se expresa en Michoacán y que se expresa en Guanajuato y que se expresa en el Estado de México y que se expresa también en Jalisco y en otros puntos del país, no puede imponernos la agenda de todos los días, no podemos vivir con miedo. Dicen, y dicen bien, creo yo, los buenos somos más. Ya es hora, presidente, ya no culpemos a los de antes. El ahora está hoy. Vamos a aplicar la ley. ¡Gracias!